Hermes Music lo hace posible, Hermes Music piensa en la música tejana, en los acordeonistas y es la primer tienda de música que realmente se preocupa por traer las mejores marcas de acordeones y traer algo para motivar a los nuevos acordeonistas. Así es que vamos a darle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a los primeros participantes del día domingo aquí en San Antonio, Texas. ¡Que se escuche fuerte el aplauso, compadre! El aplauso fuerte para mi amigo Hugo Moreno, que va a dar su presentación. Por acá, pásale, compadre. Vamos a darle unos cuantos segundos y se van a pelear a muerte porque el que gane esta noche se va a llevar un acordeón gratis del Buda Hermes Music. Si tú eres acordeonista y quieres participar, solamente tienes que ir a registrarte para que puedas ser partícipe a un acordeón nuevecito, que te lo lleves a casa para que el próximo año te veamos aquí participando con tu agrupación. ¿Ok? ¡Arriba la música tejana, compadre! ¡Suéltale, compadre, Hugo! Mira, aquí nos va una canción de mi favorita de Jaime Los Chavacos, Palabra de Hombre. Palabra de Hombre con mi compa Hugo. ¡Suéltale, compadre! ¡Gracias! ¡Suéltale, compadre! ¡Suéltale, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias! Acá de este lado tenemos Acá de este lado tenemos A Brandon Que le va a hacer la batalla A nuestro gran amigo Hugo Y así suena el acordeón En manos de Brandon Suénele compadre A Brandon Hay que dar el aplauso El aplauso, el aplauso Para estos dos acordeonistas compadre Vamos a empezar el aplausómetro Pero no sin antes Vamos a darles una segunda oportunidad Una segunda oportunidad Diez segunditos nada más con mi compa Hugo y su cantabela Para que suenen como Hacen un acordeón cantabela tejano compadre Suénele compa Hugo Hasta ahí compadre Hasta ahí El aplauso fuerte fuerte para Hugo Vámonos una vez más Diez segunditos para mi compa Brandon Antes de empezar el aplausómetro Así suena un sonola con mi compa Brandon Suénele compadre Ahí quedó fuerte el aplauso Para estos dos muchachones Ahora sí vámonos Usted decide Aquí no hay mano negra Aquí no hay políticos de por medio Usted decide quién gana compadre El aplauso fuerte fuerte para Hugo Y el aplauso bien fuerte 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 Para Brandon Como que no está muy clara la cosa A ver déjenme paso para el medio compadre Porque creo que estoy confundiendo a la gente El aplauso fuerte fuerte para Brandon Para Hugo Está muy difícil Juanito ¿Quién se la damos? Que nos regalen cinco segunditos Que nos regalen cinco segunditos más de acordeón Suénele compadre Ahora sí Cinco segunditos de mi compa Brandon Ahora sí El aplauso fuerte fuerte para Brandon El aplauso fuerte fuerte para Hugo Yo creo que esto se va a decidir en la segunda ronda ¿Verdad? ¿Qué opinan? ¿Empate? Háganme una bulla fuerte 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 Para un empate ¿Nos vamos a empate? En la siguiente ronda vamos a decidir Quién se lo lleva compadre ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Órale pues Nos vemos en la siguiente ronda Así es que póngale ganas machín Se quedan con la siguiente banda Acá tenemos a mi compadre que va a organizar